¡Hola amantes de la lana y los tejidos! Mi nombre es Lili y les doy la bienvenida a mi canal. Hoy día les voy a enseñar a realizar otro modelo de suéter. Ya les enseñé en un video anterior cómo trabajar un suéter con escote en B. Si tú no has visto el tutorial te voy a dejar el enlace por acá arribita para que pases a verlo. Esta vez la puntada es distinta obviamente y también el modelo ya que vamos a trabajar dos piezas exactamente iguales. Les voy a mostrar un poco cómo vamos a trabajar estas piezas y cuánto es lo que mide. Tenemos acá dos piezas exactamente iguales. En este caso vamos a trabajar cadenetas impares. Yo he colocado 73 puntos para comenzar a trabajar esta pieza. He realizado punto elástico pero en esta ocasión el punto elástico lo he trabajado con puntos altos en relieve. Esto mide, el punto elástico que he trabajado mide 4 centímetros. Luego la pieza en total mide 58 puntos. El punto que he empleado es el punto lluvia. Es bien simple, es cerrado y no es reversible. Este punto lluvia lo trabajamos con números impares. Por eso les digo que tienen que montar una cadeneta de números impares para poder trabajar luego el punto lluvia. El ancho de cada una de estas piezas es de 48 centímetros. Entonces para que se hagan una idea tenemos 58 de largo y 48 centímetros de ancho. Esto va a depender mucho de las medidas que tiene cada persona obviamente. Entonces, muy importante tomarse la medida en la parte de las caderas, de cadera a cadera y la otra medida es del hombro hacia abajo. No importa que talla quieras realizar, simplemente al realizar las cadenetas colocas números impares. ¿Ok? Para que te hagas una idea. Entonces, el material que voy a utilizar en esta ocasión es este tipo de lana. Voy a subir un poquito acá. Es este tipo de lana, tiene algo de brillo, pero obviamente ustedes pueden utilizar el material que gusten. Este tiene 80% de acrílico y 20% de poliamida. Tiene un gruesor de aproximadamente 2 milímetros. El fabricante recomienda trabajar con un crochet número 4 a 5 milímetros, pero yo en esta ocasión voy a utilizar el 4.5. Si tú tiendes a trabajar un poco más apretado, te recomiendo que subas un número más al número que recomiendan en la etiqueta. Ya cada fabricante. Pero como te digo, ocupa el material que más te gusta. A mí me encantó este color, entonces lo voy a trabajar en este color y este material. Espero que no se me olvide ningún detalle que tenía que comentarles. Lo que sí, les voy a mostrar una de las piezas que ya tengo armada para que ustedes se vayan haciendo una idea de cómo nos va a quedar esta puntada. Acá tengo la pieza que vamos a trabajar. Esta es la parte del punto elástico que lo hemos trabajado con el punto alto en relieve. Ahí está. Y mide 4 centímetros. Ahí ustedes ven si lo quieren más ancho o tal vez más delgado. Luego, hemos comenzado con la puntada, que es el punto lluvia. Espero que se aprecie. Es una puntada bien cerradita, bien abrigadora y no es reversible. De esta forma nos queda por la parte del revés. Entonces, la medida que yo les he dado la he tomado desde este borde hasta este borde. Que es 48 centímetros. Y la altura la he tomado desde acá, desde el comienzo de las cadenetas hasta la parte de arriba. Y esto mide 58 centímetros de largo. Una puntada muy muy bonita la que vamos a trabajar esta vez. Entonces, trabajando una pieza, la otra la tienen que hacer exactamente igual. Entonces, antes de comenzar con el paso a paso, como siempre los quiero dejar invitados. Que si tú aún no te decides y no te has suscrito al canal, lo puedas hacer apretando las letritas que encuentras por este lado. Y activando la campanita que encontrarás por este otro lado. Para que cada vez que yo suba un video te llegue así una notificación. También te dejo invitado a que veas los distintos videos que tengo en el canal. Que compartas, que comentes y que me regales un me gusta. Eso me ayudará mucho a seguir creciendo y seguir realizando tutoriales. También los dejo invitados a que me sigan en mis distintas redes sociales. Debajo del video vas a encontrar los enlaces a ellas. Ahí estoy muy activa y estoy subiendo gráficos. También estoy subiendo los fotos de los proyectos que se vienen. Así que bueno, ahí los espero. Entonces, ahora sí nos vamos a ir con el paso a paso de este suéter. Voy a comenzar a realizar un nudo deslizado. Formamos la argolla, paso el crochet por el centro de la argolla y me devuelvo. Vamos a tirar de la hebra más corta y comenzamos a trabajar. Desde aquí vamos realizando la cantidad de cadenetas que necesitamos dependiendo de la medida que nos hemos tomado. Recuerden que tienen que ser números impares. Así que voy a seguir trabajando esta cadeneta hasta obtener, en este caso, 73 puntos. He trabajado ya en este caso los 73 puntos cadeneta. Desde aquí voy a subir con 2 puntos cadeneta, ya que en la primera fila vamos a trabajar puntos altos. Estos 2 puntos cadeneta representan el primer punto alto. Ahora, desde el crochet hacia atrás vamos a contar hasta el cuarto punto cadeneta. 1, 2, 3 y 4. Voy a tomar la lazada, me voy hasta el punto número 4 y es ahí donde trabajo un punto alto. Tomo la lazada nuevamente, me voy al siguiente punto y trabajo el punto alto. Lazada, siguiente punto. Y trabajo el punto alto. De esta forma, vamos a ir trabajando todos los puntos altos. En este caso, nuevamente, 73 puntos altos. Tengo lista la primera fila de estos puntos altos. Para trabajar la segunda fila, vamos a subir con 2 puntos cadeneta. Este siempre representa el primer punto alto. Giro el trabajo, voy a tomar la lazada y comenzamos a trabajar este punto en relieve. Para eso, tomo la lazada, voy a ir con el crochet por delante del tejido. Nos vamos acá donde tengo este punto, voy a pasar por un costado del punto. Luego por detrás y aparezco por el otro costado. Y me queda de esta forma. Y es ahí donde trabajo el punto alto. Para trabajar el segundo punto, tomo la lazada. Ahora me voy por detrás del punto, perdón, del tejido. Voy a irme a este siguiente punto, que sería el tercero. Voy a aparecer por un costado, por el frente y por el otro costado. Y queda de esta forma. Tomo la hebra y trabajo el punto alto. Una vez más. Lazada. Nos vamos al siguiente punto. Vamos por el frente del tejido. Voy a irme por un costado, por la parte de atrás y por el otro costado aparezco. Y ahí trabajo el punto alto. Lazada. Siguiente punto. Por detrás del tejido. Aparezco por un costado, por un costado, por el frente y por el otro costado. Tomo hebra, me devuelvo y trabajo el punto alto. De esta forma voy a completar toda la hilera. Trabajando por delante el punto, por detrás el punto. Estoy terminando ya la segunda fila y para eso me queda el último punto. Este que hemos trabajado con las cadenetas. Vamos a tomar la lazada y vamos a pinchar en el segundo punto cadeneta. Es ahí donde trabajo el punto alto. Y así completo la fila. Para trabajar la siguiente fila y todas las filas que ustedes vayan a trabajar con este punto elástico o punto alto en relieve, siempre vamos a subir con los dos puntos cadeneta que representan el primer punto alto. Ya, para seguir trabajando los siguientes puntos, vamos a trabajarlos como se presentan. En este caso, si ustedes se fijan, tenemos el segundo punto trabajado por detrás. Entonces, me voy por detrás del tejido y tomo el punto en relieve. Devuelvo y trabajo el punto alto. Lazada. Veo como se presenta el segundo punto, en este caso está trabajado por delante. Me voy con el crochet por delante del tejido y comienzo a trabajar el punto en relieve. Así, vamos a ir trabajando toda la fila. Uno por delante y otro punto por detrás. En este caso, voy a realizar un total de cuatro vueltas trabajando esta misma puntada. He terminado de trabajar las cuatro filas de este punto alto en relieve. Ahora, vamos a comenzar con este punto que se llama punto lluvia. Para eso, voy a realizar una fila de puntos altos. Subo con los dos puntos cadeneta que corresponden al primer punto alto. Y en cada uno de los puntos voy a ir trabajando un punto alto. Inserto, saco y trabajo el punto alto. Ya nos estamos trabajando los puntos altos en relieve. Y de esta forma, voy a ir trabajando toda la fila. Ya he trabajado la fila de puntos altos. Ahora, para trabajar la siguiente fila, voy a trabajar tan solo un punto cadeneta. Giro la labor. Y en esta fila vamos a trabajar solamente puntos bajos. Inserto el crochet en el primer punto, donde he subido con las cadenetas. Voy a tomar la hebra y me devuelvo. Tengo dos puntos en el crochet. Tomo la hebra, paso por los dos puntos. Me voy al siguiente punto, tomo hebra, me devuelvo. Dos puntos en el crochet, tomo hebra, paso por los dos puntos. Y de esta forma se va trabajando el punto bajo. Así vamos a hacerlo, trabajando este punto bajo por cada uno de los puntos altos de la vuelta anterior. He trabajado ya la fila de puntos bajos. Entonces, tenemos una fila de puntos altos y la fila de puntos bajos. Vamos a trabajar la tercera fila. Para eso, voy a subir con dos puntos cadenetas que representan el primer punto alto. Acá quiero que presten mucha atención, ya que vamos a ir intercalando para trabajar en la fila de puntos altos y en la fila de puntos bajos. Entonces, tenemos el primer punto que lo hemos trabajado con cadenetas. Para el segundo punto, vamos a trabajar en la fila de puntos altos. Para eso, tengo que trabajar una vareta doble o punto alto doble. Realizo dos lazadas al crochet. Me voy al siguiente punto y acá, donde están los puntos altos, es ahí donde voy a tomar este punto en relieve. Y trabajo de dos en dos. Dos, dos y dos. Para el tercer punto, vamos a trabajar un punto alto normal. Para eso, lo voy a trabajar en el punto bajo. Cuarto punto. Realizo una vareta doble con dos lazadas al crochet y trabajo donde está el punto alto. Y es ahí donde tengo que trabajar este punto doble o vareta doble. Siguiente punto lo tenemos que trabajar donde está el punto bajo. Para trabajar el siguiente punto, voy a realizar una vareta doble. Dos lazadas al crochet y me voy donde está el punto alto. Inserto el crochet y trabajo de dos en dos. Siguiente punto, tengo que trabajar un punto alto simple. Y ese lo trabajo donde está el punto bajo. Entonces, si ustedes se fijan en esta fila, vamos a ir intercalando. Punto punto alto, punto alto, vareta doble y punto alto. La vareta doble la trabajamos donde están los puntos altos acá abajo. Y el punto alto simple lo trabajamos donde está la fila de puntos bajos. Muy en cuenta. Vamos, uno y uno, uno y uno. De esta forma hasta llegar al final. Estoy terminando ya esta fila y me quedan tan solo dos puntos. He trabajado el punto alto acá donde está el punto bajo. Y me corresponde trabajar la vareta doble. Que esa se trabaja acá donde está el punto alto de la fila anterior. Realizo doble lazada. Me voy acá donde está este punto alto. Y trabajo de dos en dos. Tomo la lazada y me queda trabajar el último punto. El cual tengo que trabajar acá donde está el punto bajo. Inserto y trabajo el punto alto. Y es así como completo esta fila. Para trabajar la siguiente fila vamos a trabajar tan solo puntos bajos. Para eso realizo un punto cadeneta. Giro la labor. En el primer espacio ahí es donde inserto el crochet y comienzo a trabajar este punto bajo. Y vamos trabajando un punto bajo por cada uno de los puntos. Así hasta llegar al final. He completado la fila de puntos bajos. Para la siguiente fila vamos a subir con los dos puntos cadeneta que corresponden al primer punto alto. Ahora, en esta fila vamos a ir intercalando los puntos. Donde hemos realizado la vareta doble vamos a trabajar un punto alto normal. Donde hemos trabajado el punto alto normal vamos a trabajar una vareta doble. Entonces, tengo los dos puntos cadeneta. Me voy al siguiente punto y me fijo que este está trabajado en relieve con la vareta doble. Entonces, me voy al siguiente punto aquí al número 2 y trabajo un punto alto. Estos dos puntos altos seguidos también los vamos a realizar al final. Seguimos con el siguiente punto que sería el número 3 y acá me fijo que tengo un punto alto normal. Entonces, realizo doble lazada al crochet y fíjense bien, voy a trabajar ese punto alto normal en relieve. Fíjense bien, así lo tomo y comienzo a trabajar de dos en dos. Entonces, tengo acá el punto alto en relieve, punto normal, punto alto en relieve. Siguiente fila, me va a quedar el punto alto normal, el punto alto en relieve. Ahora tengo que trabajar el punto alto normal. Tomo la lazada, este está en relieve, entonces lo trabajo normal acá arriba, donde está el punto bajo. Espero que no se les complique mucho, pero es tan solo ir viendo que hay que intercalar los puntos. Siguiente punto, tengo que trabajar el punto alto en relieve con el punto doble o vareta doble. Entonces, acá está el punto, está un poco escondido, ya que los puntos altos sobresalen. Entonces, acá abajo, inserto el crochet y trabajo la vareta doble. De dos en dos. Siguiente punto, me tocaría trabajarlo normalmente, punto alto normal. El siguiente va en relieve. El siguiente va normal. Siguiente en relieve. Y el siguiente va normal. Entonces, vuelvo a repetir. Donde he trabajado el punto alto en relieve, tengo que trabajarlo normal. Donde he trabajado el punto alto normal, lo trabajo en relieve. Vamos a ir intercalando y realizando todo lo contrario que hicimos en la vuelta anterior. ¿Ok? Me refiero en la vuelta donde hemos trabajado los puntos en relieve. Así que espero que se entienda. Así que voy a seguir esta fila hasta terminar. Me quedan los dos últimos puntos por trabajar. Hemos trabajado este en relieve. Y los dos últimos puntos los vamos a trabajar realizando dos puntos altos normales en estos dos puntos bajos. Entonces, tengo uno y dos. Y así completo la fila. Para trabajar la siguiente fila trabajamos un punto cadeneta. En esta fila nos tocaría trabajar puntos bajos. Un punto bajo por cada uno de los puntos. Si ustedes se fijan, acá donde hemos comenzado ya con el punto lluvia, hemos trabajado una fila de puntos altos para comenzar a trabajar el punto lluvia. En la segunda fila trabajamos puntos bajos. Y en la tercera fila ya empezamos a trabajar el punto en relieve. Intercalado. Uno en relieve, otro normal. Uno en relieve, otro normal. Entonces, se podría decir que desde la tercera fila es la cual vamos a repetir. Vamos a repetir una fila de puntos altos en relieve y la siguiente fila en puntos bajos. Uno en relieve y la siguiente en puntos bajos. Esas son las dos filas que vamos a repetir. Voy a completar esta que sería la de puntos bajos. He completado ya la fila de puntos bajos. Ahí está. Entonces, voy a repetir nuevamente la fila siguiente que sería la de los puntos altos y las varetas dobles. Entonces, subimos con dos puntos cadeneta. Estos representan el primer punto alto. Cuando trabajamos la fila esta de los puntos en relieve y los puntos altos, comenzamos acá con dos puntos altos seguidos. Y en esta fila, donde hemos trabajado el segundo punto, este, aquí hemos trabajado en punto alto normal. Entonces, vamos a trabajar en relieve. Realizamos dos vueltas al crochet y tomo este punto en relieve y trabajo la vareta doble. Tomo la lazada. En el siguiente punto, me voy a fijar que está en relieve. Entonces, lo vamos a trabajar en punto alto normal. Seguimos. Acá tenemos nuevamente, recuerden que siempre está escondido. Tenemos el punto alto normal. Entonces, realizamos dos lazadas y trabajamos la vareta doble en relieve. Siempre alternando. Recuerden, fíjense qué puntada realizaron en las vueltas anteriores y es ahí donde tienen que hacer todo lo contrario. Entonces, acá está la fila y tenemos el punto alto en relieve. Fíjense, ahí está. Entonces, nos corresponde trabajar el punto alto normal. Fíjense, ahí está. Doble lazada. Tenemos acá el punto alto normal. Trabajamos la vareta doble en relieve. siguiente punto normal, siguiente vareta en relieve normal y la vareta en relieve entonces de esta forma es como ustedes van a ir realizando la puntada cuando terminan esta fila van a seguir con la fila de puntos altos luego vuelven a realizar la fila donde van los puntos altos y los puntos altos dobles en relieve o vareta doble en relieve al comenzar ustedes se van a fijar también que van a ir intercalando al principio dos puntos altos juntos tal cual como al final en la siguiente fila después de los puntos bajos en la siguiente fila ya les tocaría el punto alto un solo punto alto que se hace con las cadenetas luego la vareta doble en relieve y lo mismo al final entonces también tienen que ir viendo que al principio y al final en las distintas filas les vaya calzando esa puntada pero no es tan complicada de todas maneras yo he realizado un tutorial en uno de los tantos vídeos que he realizado y enseñé este punto lluvia si lo quieres ver específicamente ir viendo detalladamente cómo se trabaja te voy a dejar el enlace por aquí arriba para que pases a verlo pero esta es la puntada que vamos a utilizar a lo largo de todo 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 este proyecto que entonces son dos piezas exactamente iguales las que vamos a trabajar las mismas puntadas la misma cantidad de puntos la misma cantidad o la misma altura ok entonces yo voy a seguir trabajando hasta conseguir el alto que deseo y ya vamos a ver qué más vamos a realizar en este caso recuerden que yo tengo que trabajar 51 centímetros pero esa es mi medida cada cual se toma su propia medida así que voy a seguir avanzando tengo armada ya ambas piezas tengo una y por acá tengo la otra son dos rectángulos exactamente iguales ahí está donde he terminado he terminado con la fila de puntos bajos he dejado una colita de hilo para poder realizar la unión de la parte de los hombros te voy a pasar a explicar cómo vamos a realizar entonces la unión en este en un gráfico entonces acá tengo ambas piezas las cuales las les había mostrado que lo que vamos a hacer vamos a comenzar a unir las dos piezas por la parte de abajo hasta dejar el espacio para nuestra manga lo mismo vamos a realizar al otro costado realizamos la unión en todo este lateral luego vamos a unir la parte de los hombros esto va a ser el escote que nos va a quedar recto esto va a depender de la abertura que ustedes quieran ok tienen que tomarse una medida en la parte de los hombros arriba y es dependiendo de eso es la cantidad de puntadas que vamos a realizar para la unión de los hombros entonces una vez que tenemos ya unida las dos piezas vamos a comenzar a trabajar las mangas ambas mangas entonces comencemos con la unión acá les voy a mostrar cómo he marcado los espacios tanto del cuello como de la sisa entonces con la cinta métricas he dejado en la parte del cuello la abertura unos 26 a 27 centímetros 26 a 27 centímetros en la parte de él este escote esto se lo van a tomar la medida la idea es que nuestra cabeza pase por este espacio ok entonces luego que tenemos la medida vamos a contar que la cantidad de puntos sea la misma a un lado como al otro respetando el espacio del centro ok y ahí colocan los marcadores luego vamos a unir este lateral y este lateral para la sisa acá he dejado que obviamente no todos los brazos son iguales hay algunos más delgados otros más gruesos pero en este caso voy a dejar aproximadamente 17 17 17 centímetros para la parte de el brazo he colocado el marcador y eso quiere decir que voy a unir todo este lateral y lo mismo he realizado en el otro extremo donde he marcado los 17 centímetros y he colocado el marcador y vamos a unir todo este lateral así que siempre tomándose la medida con nuestra cinta métrica que es muy importante vamos a ir realizando las marcas para la unión les voy a mostrar cómo voy a realizar la unión de la parte de los hombros primero que nada he girado la prenda por el lado del revés ahí está el derecho y este es el revés entonces he enhebrado nuestra agujita lanera y acá quiero que se fijen bien que en ambas piezas tenemos dos hebras que por lo general cuando tejemos tomamos las dos hebras o cuando unimos lo mismo es acá al frente que tenemos dos hebritas entonces que lo que vamos a hacer ahora voy a tomar solamente una hebra en este caso sería la primera hebra la que está más hacia mi cuerpo en una pieza y en la otra voy a tomar la hebra que está hacia afuera y voy a unir vuelvo a explicar nuevamente acá tomo una hebra y ahora tomo la otra hebra una y uno una y una y voy uniendo una y una una y una de esta forma voy a unir hasta el marcador tengo lista la unión de ambos laterales ahí está no se nota mucho pero ahí está la unión y quedó la abertura de las mangas y también en la parte de arriba les quería mostrar cómo queda al tomar solamente una de las hebras queda una terminación bastante bonita y lo que vamos a realizar ahora son dos partes ya para ir terminando serían las mangas y sería un cuello el cual vamos a trabajar muy simple solamente con puntos altos voy a comenzar con el cuello esto es totalmente opcional si ustedes gustan lo hacen si no simplemente lo dejan así pero yo lo quiero hacer para que quede un poco más abrigado voy a realizar un pequeño nudo en uno de los laterales y desde aquí voy a comenzar a subir vamos a trabajar simplemente puntos altos entonces subo uno y dos puntos cadeneta y voy trabajando un punto alto por cada uno de los puntos que se me presentan muy simple así de esta forma hasta enterar toda la vuelta una vez que he completado la fila me voy a la parte de arriba donde he comenzado este cuello y es ahí que cierro con un punto deslizado la fila y es así como nos va quedando este cuellito con los puntos altos tenemos varias opciones para poder trabajar esta parte de la prenda podemos realizar voy a marcarlo acá podemos realizar un cuello bien largo seguir tejiendo estos puntos altos y luego doblarlo a la mitad o bien tejer esta puntada hasta que nos cubra el cuello también podemos tejer un pequeño cuellito ya con un par de vueltas nada más entonces es totalmente opcional la cantidad de vueltas que ustedes van a realizar un cuello largo para doblar o simplemente seguir tejiendo hasta que nos cubra nuestro cuello o bien unas par de vueltas para que sea un cuellito bien sutil así que yo voy a seguir trabajando voy a ver cuál va a ser la mejor opción para esta prenda o como me gusta a mí para seguir tejiendo las siguientes filas voy a subir con dos puntos cadeneta y voy a seguir trabajando un punto alto en cada uno de los puntos de la vuelta anterior sigo trabajando los puntos altos cuando termino una fila cierro con punto deslizado acá pinchado en el punto del comienzo he terminado ya de trabajar el cuello realicé seis vueltas de esta puntada de este punto alto y ya con eso es suficiente ahora que vamos a trabajar es las mangas ya he realizado una de ellas y he trabajado el punto alto tal cual como realicé el cuello pensaba trabajar el punto lluvia también aquí en la manga pero me iba a quedar demasiado gruesa entonces opté por esta puntada que queda muy bien en cualquier prenda y además que es más fácil también para ustedes poder seguir y realizar la manga al final he trabajado el punto alto en relieve tan solo una vuelta acá con los marcadores he dejado donde están las disminuciones que en este caso son solo tres entonces vamos a comenzar a trabajar la manga voy a comenzar realizando un pequeño nudo en la parte de la sisa acá abajo ajusto bien y desde aquí comienzo a levantar puntos en este caso voy a trabajar puntos altos así que es muy sencillo realizo dos puntos cadeneta y comienzo a trabajar un punto alto en cada una de las filas en este caso acá donde está la fila de puntos bajos del tejido voy a realizar un punto alto donde está la fila de punto lluvia ahí realizo un punto alto nuevamente en el punto bajo y en el punto lluvia de esta forma voy a ir levantando puntos en este caso en la otra manga he trabajado un total de 43 puntos altos así que en este lado tengo que obviamente tener la misma cantidad de puntos así que voy a seguir levantando estos puntos hasta terminar la fila una vez que llego al final de la fila voy a ir acá a la parte de arriba donde están los puntos cadenetas pero voy a cerrar en la parte de arriba introduzco el crochet tomando las dos hebras tomo la lazada y cierro con un punto deslizado ahora comienzo a trabajar la misma puntada subiendo con dos puntos cadeneta inmediatamente en este punto que sería el primer espacio ahí trabajo el punto alto y voy trabajando un punto alto por cada uno de los puntos nuevamente tengo que tener 43 puntos esto lo voy a realizar por un total de 4 filas tenemos 1, 2, 3 y 4 filas con la misma cantidad de puntos 43 en este caso tengo listas las 4 vueltas ahora en la vuelta número 5 vamos a comenzar a trabajar la disminución entonces subo con los dos puntos cadeneta recuerden que esto equivale al primer punto alto voy a colocar el marcador para señalizar que acá está la disminución entonces tomo la lazada y en vez de trabajar este punto alto me voy al siguiente me salto este me voy al siguiente y desde ahí comienzo a trabajar los puntos altos de esta forma voy trabajando toda la vuelta he trabajado ya la disminución cerrado esta vuelta que sería la vuelta número 5 ahora voy a trabajar 4 vueltas más y vuelvo a realizar en la fila número 5 una disminución luego 4 vueltas más y una tercera disminución entonces como les he mostrado en la otra manga voy a subir un poquito la cámara como les he mostrado en esta manga he realizado 3 disminuciones exactamente igual como se las ha acabado de mostrar luego desde ahí he comenzado a tejer recto en este caso si aún ves que la manga está muy muy ancha vas a seguir haciendo disminuciones hasta que se te ajuste a tu brazo ya la abertura acá va a depender de cada cual tal vez a algunos les gusta mucho más ajustado a su puño o bien más sueltecito ya pero eso va a depender de ustedes yo en este caso repito he realizado tan solo 3 disminuciones recuerden que para poder trabajar voy a mostrarles una vez más siempre las vueltas las subimos con dos puntos cadeneta ahora voy a tomar la lazada y inmediatamente trabajo en este punto el punto alto y así voy trabajando un punto alto por cada uno de los puntos ahora cuando nos toque la fila de disminución subo con los dos puntos cadeneta eso no cambia y voy a saltarme este espacio y en el siguiente trabajo el punto alto eso es cuando nos toque una disminución pero si es punto normal van a trabajar este espacio de esta forma así son cuatro vueltas en la quinta la disminución cuatro vueltas en la quinta la disminución esto lo van a realizar por el largo deseado al llegar al final vamos a trabajar tan solo una vuelta con puntos altos en relieve eso se lo muestro ya una vez que tenga la altura deseada tengo lista las tres disminuciones de la parte de la manga luego he trabajado recto ya estoy llegando al final cuando ya tengo la altura deseada voy a terminar con la última fila en punto alto en relieve para eso subo con los dos puntos cadeneta y comienzo a trabajar los puntos altos tanto por delante como por detrás entonces el siguiente punto lo voy a tomar en relieve por delante para eso me voy por delante del punto y tomo el punto en relieve de esta forma y trabajo el punto alto siguiente punto me voy por detrás del tejido y ahí es donde tomo el punto en relieve y trabajo el punto alto siguiente punto me tocaría por el frente y lo tomo en relieve siguiente punto por detrás y ahí trabajo el punto alto entonces voy alternando un punto por delante en relieve y un punto por detrás en relieve de esta de esta forma voy a trabajar toda la hilera al llegar al final cierro con punto deslizado y corto la hebra he terminado de dar la última vuelta en el punto elástico o punto alto en relieve y queda con esa terminación y ya con esto vamos terminando el tutorial así que espero realmente que lo puedan realizar que no se les complique tanto esta puntada con práctica la van a poder sacar estoy muy segura no es tan complicada y nada pues si el video les ha gustado recuerden compartir comentar y regalarme un me gusta recuerden también que es una talla M más menos y que ustedes lo pueden trabajar en cualquier material es muy importante tomarse las medidas como lo explico al comienzo del tutorial ahora si me despido les dejo un abrazo gigante mis mejores vibras para ustedes cuídense y nos estaremos viendo muy muy pronto en un nuevo tutorial chao y Gracias por ver el video.